Escuchaban ahí al señor Illa, al ministro, en las declaraciones que acaba de realizar, hay una serie de medidas, bueno, estas ya las conocen, la salida, restricción de la salida o entrada de personas de municipios de más de 100.000 habitantes, con una alta incidencia, ya les hemos comentado lo que ha pasado con Madrid Capital, bueno, les da lo mismo, ponen 500, que se libra Madrid Capital, pues para adentro, aunque tenga 442. Bueno, las agrupaciones de personas, las reuniones para desarrollo de cualquier actividad o reunión familiar o social, la atención, tanto en espacios públicos como privados, en sus casas, por decirse de una forma muy llana, se reduce a esas 6 personas, ¿vale? Pero atención, porque independientemente de las molestias que pueda ocasionar esto, esta primera medida, si tiene clarísimamente una incidencia y una repercusión en el turismo, es un zambombazo, de hecho, se está cargando este puente en el que estamos inmersos en estos momentos, a efectos de industria turística, pero atención, porque es muy posible que la más estructural y la más dañina sea esta, el aforo máximo de establecimientos comerciales se reduce al 50% y su hora máxima de cierre son las 22. Digo yo, si la cuestión era conseguir una densidad menor, no tenía más sentido incluso ampliar los horarios, de forma que se pudiera haber repartido el público, haber repartido, por ejemplo, las personas que acuden a un restaurante, no hubiese tenido más sentido, o sea, ¿cuál es el objetivo de hacer que las horas se reduzcan, ergo la gente que quiera ir o deja de ir, con lo cual te cargas empleo, te cargas actividad, te cargas generación de riqueza, te cargas economía, o dos, tiene que ir más concentrada, con lo cual resulta que el empresario, el restaurador, le pones en la tesitura de tener que quitarse determinadas reservas, porque no puede hacer otra cosa. ¿Y si hubiésemos ampliado los horarios? ¿No podrían haberse hecho varios turnos? ¿No se podría haber mantenido más actividad? ¿No es consciente este gobierno de que mantener actividad, o sea, ayudar a una empresa, significa ayudar a los empleados que tiene esa empresa? ¿Va a quitarse alguna vez el sectarismo socialcomunista? ¿Alguna vez va a dejar de pensar en el manifiesto comunista de 1848? ¿Alguna vez va a empezar a pensar que esos empresarios que tanto le molestan a ellos son los que crean los puestos de trabajo? Que sin puestos de trabajo no hay recaudación de cotizaciones sociales, no hay recaudación de impuestos, no hay generación de riqueza, no hay gente que pueda formar familias, no lo entienden, no lo entienden, Luis.